hola qué tal amigos y ahora mi canal me hace informática español y en esta nueva clase nuevo vídeo probablemente colega compañero compañera docente principalmente de nuevo ingreso de poco año experiencia en el sistema educativo nacional o que lo van a hacer pronto esto ya me lo habían estado pidiendo hace ya mucho tiempo y tuve la oportunidad de realizarlo un análisis o más o menos qué es lo que contiene todos los las claves todas las partes de un talón de cheque de docente a los que se descargan en el fone el portal fone que también tenemos un vídeo explicando mucho todos esos detalles no vamos aquí a un comprobante está tapando datos por motivo de seguridad es un comprobante mío si vamos a ir analizando pues lo más breve posible si empezando acá arriba en el estado de federativa nombre completo aquí la verdad que es nómina ordinaria que puede ser nómina extraordinaria cuando es un pago que está pendiente cuando era un pago retroactivo cuando era un pago que en las primeras el primer pago por lo general tarda tres cuatro cinco seis meses cuando te cambian la clave cuando cambia el centro de trabajo entonces ahí suele haber nóminas extraordinarias por ejemplo no el número de comprobante pues es un control que tienen ellos si lo acabo abajo viene también datos personales la cur si el rfc de lo que es el trabajador hay una clave de cobro si la clave de cobro dependiendo si es preescolar primaria secundaria si por ejemplo en secundaria que se utilizan que puede ser un docente que tiene varias claves sabemos que el tiempo completo de secundaria son por ejemplo 42 horas a la semana si aquí antes de venir el punto ya que tienen un punto es común como fracción aquí por así decirlo termina en 05 termina en 08 termina en 03 02 esto aquí significa menos en secundaria 05 quiere decir que este talón de cheques de una clave de cinco horas y en primaria y en preescolar pues obviamente eso no aplica pero es diferente primaria puede ser un solo talón de cheques para todas las las para toda la plaza que tiene si tiene doble plaza pues son 12 secundaria puedes tener inclusive un un talón por cada hora podría llegar al caso de que la persona tiene y recibe 42 si es tiempo completo 42 talones de cheque o talones de cobro distintos puede ser 5 pueden ser 6 10 la cantidad que sea necesaria si tienes varios puede ser el trámite ante las 6 de tu estado algo que es a compactarlas para que todo venga en un solo talón de cheque y el cobro del pago sea igual acá al lado viene lo que es el número de carrera magisterial para el caso de los docentes bueno que ya tienen sobre todo pues que entraron al sistema pues como todavía está el programa de carrera magisterial estamos hablando de hace más de 10 15 años más o menos no ahora está lo que la promoción horizontal con incentivos y bueno pero ellas es otro es diferente no lo viene la fecha de pago que abarca la fecha de pago es cuando se realiza la transferencia sí o que sale el cheque si esto vía pago con un cheque que los cobras que se aplica nuevamente para las nóminas del estado si la fecha en que se hace el pago que por lo general por ejemplo la siempre se paga más o menos el 15 de cada mes y el 30 pero por lo general siempre se paga entre el 13 el 14 es muy raro que se pague realmente el 15 si igual no se paga el 30 se paga desde el 27 28 más o menos se acostumbra al menos en el estado de tomabilidad pues todo muy seguro con los demás estados también es algo similar el periodo de pago siempre va a abarcar una quincena si el docente paga por quincena si trabajaste en privado en una universidad puede haber sido por semana o en un colegio por semana puede haber sido por mes puede haber sido por día lo dudo pero tal vez también puede haber sido así pero en la cep el pago es por quincena si obviamente esa quincena por lo general 10 12 días dependiendo cuál sea acuérdese que el docente cuando trabaja ni sábado y domingo hay que considerarlo luego vienen las percepciones percepciones quiere decir lo que percibe es todo el sueldo sin ningún descuento sin la cuota sindical sin el seguro sin el liste sin el lo que es la fores y algún préstamo alguna deducción por la inasistencia permiso etcétera es la percepción completa aquí como vemos es de 1946 pesos con 60 centavos luego vienen los descuentos o las deducciones que pueden por ejemplo en general el único que se toma así como tal un descuento son las inasistencias pero los demás también se conocen más como deducciones por ejemplo la cuota sindical el icr el servicio médico del liste lo que es la pensión el consar porque en ese caso son prestaciones por ejemplo la pensión el dinero que está descontando pero que va a la fore y cuando te jubiles te pensiones te retires pues ese dinero pues va a volver a ti en el sentido de de lo que todavía te resta de vida cuando ya te jubiles que sólo veremos en otro vídeo pues la edad de ahora actualmente jubilación pues es muy avanzada y en comparación con el promedio de vida o la esperanza de vida pues en general a veces queda poco tiempo no pero bueno eso ya es otra historia luego acá vienen ya abajo del lado izquierdo todas las percepciones si con su código y lado derecho las deducciones si por ejemplo ya aquí en este caso estas que vienen siendo percepciones que van juntando por ejemplo viene un sueldo base si es digamos como que el sueldo tabulador que gana un docente verdad que normalmente cada año en las fechas del día del maestro que ya está por llegar hay un aumento de tres por ciento seis por ciento etcétera a veces el aumento es prácticamente igual a la inflación en general la percepción sigue siendo la misma inclusive es hasta más la inflación que el aumento pues ni se nota si luego ya vienen servicios co-curriculares son como digamos ciertas prestaciones a ciertos apoyos despensa material didáctico y social múltiple si acreditación por años en la docencia 5 10 15 años años que tengas si tienes también servicios de posgrado por ejemplo es posgrado maestría doctorado que también van esas presiones que realmente no tendremos en otro vídeo que es muy elemental lo que se aumenta si un muy poco realmente sí pero el sueldo base que se cataloga como 0 7 pues es que viene aquí no más despensa pues es como un apoyo digamos son como las percepciones que se dan como vales de despensa por ejemplo los trabajos de fábricas los trabajos en la iniciativa privada y que cotizan con el ims material didáctico pues es un apoyo para que el docente por así que compre material didáctico plumones hojas y lo necesario para su labor es una manera de justificar de cierto modo que ahí te dan ese apoyo para que tú tengas adornado el salón sobre todo más en preescolar y primaria y bueno previsión social múltiple pues son son apoyos que se dan no ya de este lado del lado derecho bien las deducciones todo lo que se descuenta que aquí decíamos que era 905 pesos con 30 centavos sí bueno acá abajo faltó decir es el número de seguridad social tiene su número de seguro sí así como se tiene en el ims son las semanas cotizadas aquí también viene la cuenta bancaria sí la cuenta donde se te deposita que tú la puedes cambiar normalmente los estados o las secretarías de cada estado tienen digamos cierto convenio con cierto banco ya sea un banco estatal o un banco nacional o internacional pero tú puedes hacer ese cambio de nóminas sin ningún problema con la tarjeta que tú quieras con la financiera o el banco que quieras si te dan este algún apoyo o cashback o algo también puede ser el cambio directamente en la secretaría y es algo rápido inclusive a veces los mismos bancos las mismas tarjetas hacen el cambio sin necesidad que tú lo hagas si te piden algunas autorizaciones no firmar etcétera no lo viene la clave centro de trabajo que siempre empieza con el número de que es el estado 28 es el estado de Tamaulipas por eso aquí aparece bueno ya después vienen también las deducciones inasistencia del año en curso es una inasistencia si faltas un día en secundaria pues por ejemplo las horas que tengas en ese centro trabajo en ese día si falta si tenías tres cinco se descuentan esas esas horas en algunos estados se descuenta en dos partes para no afectar mucho una parte en esa quincena la inmediata después de la falta y después en la siguiente sí luego vienen los fondos de pensiones de lista servicios sociales seguro de vida sí el consar que es lo que es la fore si la fore que tú tienes con pensionista o con cualquiera fore privada que te cambies servicio médico y maternidad aquí si eres hombre también te viene eso de maternidad si no vayas a pensar que es un error si eres hombre también aparece eso no se refiere a que por ejemplo si tú eres maestro y tu esposa no es tu esposa y todos tus hijos padres también puede ser tienen el derecho al liste sí pero eso de maternidad no tiene nada que ver con lo de es un es una deducción que viene en general no tiene nada que ver con que estés casado o que tu esposa tenga también iste o tenga otra prestación eso así viene y luego viene el isr impuestos del producto del trabajo básicamente es un impuesto por trabajar que muchas por ejemplo en horarios es el 10% aquí también varía dependiendo de la percepción todas las deducciones siempre varían entre más ganes más descuentan eso es algo muy común verdad yo creo que ya lo debes saber y ya bien las cuotas sindicales que en otro vídeo mencionamos que es el 1% de tu salario lo va al cente o al asento o al sindicato al que estés afiliado también mencioné en otro vídeo que no te piden la autorización para afiliarte por ejemplo al cente en la mayoría de los estados o al asente en estados por ejemplo como oaxaca michoacán guerrero parte también de ciudad de méxico etcétera se hace el descuento se hace la afiliación automática ya más abajo viene en folio fiscal viene el código qr por fin de cuentas esto es como una factura que te genera la sep a ti como asalariado o sueldo asimilados a salarios si tú sumas todo esto y luego todo esto pues te va a dar el líquido que está acá del lado derecho eso es lo que vas a recibir en esa quincena en esa clave o en esa plaza que tengas obviamente aquí si tienes un préstamo sarté sindicato cualquier préstamo ya sea con bancos privados o con casas de préstamos aquí te van a aparecer no esas empresas o esas financieras o bancos pues trabajan en coordinación de cierto modo se coordinan con con la sep con el sindicato para ahí mismo hacerlos los descuentos ellas ya aparezca y dinero lo manden a lo que es la pues donde el préstamo que tengas de lo que sea como tal no para una casa aquí también vendría el descuento si tienes o viste por ejemplo o la de la vivienda si tengas algún préstamo algo aquí va a aparecer espero les haya servido y les ha gustado nos recortamos en próximo vídeo el saludo su maestro informática de español fue un honor un gusto haberlos apoyado en este maestro nuevo ingreso para que conozcas las partes del talón de cheque saludos y que estén de lo mejor hasta próximos vídeos